¿Tienes pollo en la nevera pero no sabes qué preparar? El día de hoy te traigo una receta súper rica y fácil de hacer. Vamos a necesitar pollo, también necesitaremos un ají verde, media zanahoria, un huevo, un ají rojo y una cebolla morada. Por supuesto utilizaremos también ajo. También vamos a necesitar salsa de soya. También necesitaremos maicena y yo estaré utilizando esta salsa agridulce, ustedes pueden usarla de su preferencia. En un recipiente agregaremos un huevo. También agregaremos salsa de soya y sal. Procederemos de igual forma a agregar maicena y revolveremos hasta que se haga una masa uniforme. De esta manera tiene que quedar nuestra masa. El pollo lo he cortado en trozos pequeños y lo agregaremos a la masa. Esto lo dejaremos en la nevera durante 10 minutos. En un sartén con aceite caliente agregaremos el ajo y lo revolveremos muy bien constantemente. Agregaremos también nuestros vegetales y seguiremos revolviendo. Es en este momento en el cual agregamos un toquecito de sal. Esto depende de nuestro gusto. Seguimos revolviendo. Y tapamos nuestro sartén. Mientras nuestros vegetales se cocinan, en otra sartén vamos a agregar un poquito de aceite. Y cuando ya este esté caliente, vamos a agregar nuestros trocitos de pollo. Uno por uno, ya que de esta forma evitamos que se peguen. Este pollo agridulce lo voy a acompañar con unas deliciosas papas al ajillo. En una olla con agua he agregado las papas. Son grandes, las he partido a la mitad para que se cocinan un poco más rápido. Y también le agregamos un poco de sal. Para nuestras papas al ajillo necesitaremos papas. Mantequilla y ajo. También le puedes agregar perejil, pero pues en este momento yo no tenía. Continuando con nuestro pollo, vamos a estar volteándolo constantemente. Como pueden observar ya nuestros vegetales están bien cocidos. Así que le agregaremos nuestra salsa agridulce. Vamos también a agregar nuestro pollo. Vamos a revolver para que se integren muy bien los sabores. Y es así como nos queda nuestro delicioso pollo agridulce. Miren que delicioso se ve. Para nuestra mantequilla de ajo en una sartén vamos a agregar un tercio de mantequilla. También agregaremos nuestro ajo. Y revolveremos constantemente para que este último no se nos queme. Nuestras papas se cocinarán durante 40 minutos aproximadamente. Y pues las mías ya se cocieron, así que procederé a pelarlas. Vamos a agregar nuestras papas a nuestra mantequilla de ajo. Y las vamos a revolver muy bien hasta que se integren muy bien los sabores. Y pues ha llegado el momento de servir nuestra deliciosa comida. Vamos a servir nuestras papas. También procederemos a servir nuestro pollo. Miren que rico se ve. Y es así como queda nuestro delicioso pollo agridulce con papas al ajillo. Esta comida también la podemos acompañar con arroz. En mi caso ya yo había cocinado un arroz con vegetales. Espero que te haya gustado mucho este video. Y que pongas en práctica esta rica receta. Si es así no olvides dejármelo en los comentarios. Y no olvides darle like al video y suscribirte para más recetas. Hasta pronto.